Yo creo que lo interesante de este evento es que estamos hablando de muchas Latinoaméricas. Estamos hablando de una Latinoamérica que habla español, otra que habla portugués, pero al final del día nos une el mismo sentimiento que es ponernos al servicio de las demás personas. Yo creo que este tipo de eventos hace una realidad la Agenda 2030, sobre todo en su objetivo 17, que son las alianzas. Lo que estamos hablando el día de hoy son de aliarnos, de conectar, de generar buenas prácticas en donde podamos aprender los unos de los otros, no estamos solos. Me encanta esto que hemos aprendido el día de hoy, tener de manera transversal sí el monitoreo, sí el impacto, pero sobre todo esta perspectiva de inclusión y diversidad. No puede existir una evaluación o un impacto sin que tome en cuenta la perspectiva de género, sin que otras poblaciones no sean incluidas, porque al final del día, insisto, de lo que se trata es de que nadie se ha olvidado y nadie se ha dejado atrás. Los proyectos sociales, si bien tienen esta vena de filantropía, pero también tienen una vela de impacto social y económico, necesitan ser evaluados en términos de los impactos que efectivamente están realizando. Se trata de un ejercicio de autocrítica, pero también de accountability. ¿Qué tanto estamos siendo responsables por las acciones que implementamos en terreno, en campo, pero sobre todo qué tanto estamos transformando la vida de las personas? ¡Gracias!